A bordo de este Bavaria 38 Match, cedido por Nauter Servicios Náuticos para el Rodaje, realizaremos las diversas maniobras que vamos a mostrar a lo largo del vídeo. Un velero está diseñado para navegar a vela. Muchas personas, cuando se pone a soplar, se asustan, rían las velas y continúan navegando a motor. Lo hacen porque piensan que es más seguro y por falta de confianza y conocimiento del barco. Pero si hay viento, lo mejor que podemos hacer es utilizar las velas. El barco navegará mejor y evitaremos además los desagradables movimientos laterales de una a otra mura. En nuestro primer contacto con un velero, todo nos parece complicado. Cables, cabos, grizas, escotas... No te apures. Vamos a repasar los principales elementos de la jarcia del barco. Empecemos por la jarcia fija. El mástil, comúnmente llamado palo. Obviamente, sin él, no podríamos utilizar las velas de nuestro barco. Los ovenques y ovenquillos son los cables de acero encargados de la sujección lateral del palo. Las crucetas, que distribuyen correctamente la fuerza de los ovenques. Cuanto mayor es el palo, más pisos de crucetas tendrá. El stai, que es un cable de acero que va desde la proa hasta la parte superior del palo, para que éste no caiga hacia popa. En él irá envergado el Génova. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!